¿Cómo estás, querida Mónica? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Omar. ¿Qué tal, Joana? Muy buenos días a todos los queridos oyentes y televidentes de MPP. El día de hoy quiero compartir con ustedes, para que analicemos juntos, cuál es el impacto económico del clima. Y vamos a hablar específicamente de las heladas y friajes. Porque efectivamente, este año nos está chocando bastante distintos eventos climáticos. Tenemos el tema de las lluvias, se viene el fenómeno del Niño Global, que ya está confirmado. Pero en el sur del Perú también se da una serie de fenómenos, que más bien tal vez son los opuestos a los que se puede estar sintiendo en el norte, que son las olas de calor. En el sur tenemos las heladas y los friajes. Primero, diferenciar helada es básicamente sierra. La mayoría es sierra sur, pero también llega hasta, por ejemplo, Ancash. Y friaje es en la selva. O sea, cuando llega un viento frío desde los Andes, desciende a la selva. Así que esa es la diferencia. Cuando hablamos de heladas y friajes, señores, yo lo que quiero que ustedes piensen es en dos vías de impacto. El primero es, obviamente, a través del tema de la salud, las personas más vulnerables, los niños y las personas adultas mayores, son las más vulnerables. Y luego tienes, por otro lado, el impacto sobre los temas agropecuarios. Tienes impacto en cultivos y tienes impacto también en cabezas de ganado. En el tema del impacto sobre la salud de las personas, ahí es un poco distinto a cuando hablamos del tema climático, porque las regiones afectadas, ahí donde más tenemos que poner el ojo, es donde hay más población vulnerable. Y esas, por ejemplo, son las regiones de, dependiendo del año, a veces Arequipa es la número uno, porque tiene mucha población que puede estar expuesta a estas bajas temperaturas. Y luego le siguen Ancash y Puno, en términos de cuántas personas pueden estar afectadas. De hecho, el año pasado, por ejemplo, estos fenómenos afectaron a 17 regiones y se impactan aproximadamente a 2 millones de familias que tienen niños menores de 5 años y adultos mayores. Así que es un nivel alto de vulnerabilidad. Y cuando hablamos de hectáreas de cultivo, tenemos que pensar en cuántos cultivos, cuántas hectáreas están siendo potencialmente afectadas. Y ahí tenemos que las regiones que tienen más área, que se podría afectar, están Ancash y luego Puno. Así que esa, digamos, es un poco la distribución, es un poco distinto, porque en uno está la gente más expuesta y en el otro están las hectáreas de cultivo. Ahora, algo que a mí me preocupa mucho, y seguramente a ustedes también, es que esto es algo que pasa todos los años, ¿no? Y todos los años estamos pensando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que es cierto es que la FAO ha identificado, la Organización Mundial de Alimentos ha identificado que los impactos de las heladas, que son recurrentes en Perú, es una de las principales causas de la baja productividad de los cultivos en la sierra. Por ejemplo, cuando uno cultiva en la sierra, sale, digamos, una hectárea de papa, sale menos papa que esa misma hectárea en la costa. Y son varios factores. Hay tecnología, hay semillas, hay fertilizantes, hay algunos bioquímicos para que mejoren la producción, pero también hay el tema de las heladas, que hace que justamente los cultivos no salgan tan bien. ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos meses? Lamentablemente, como se espera, que hay una alerta en este momento de friaje y de heladas, perdón, y de sequía en la sierra. Hay algunas municipalidades, por ejemplo, en Huancabelica, que van a tratar de hacer la declaratoria de emergencia. Eso probablemente va a afectar la producción de alpaca, que es, digamos, una de las más afectadas, porque los animalitos lamentablemente o no tienen agua o hay una baja temperatura y por lo tanto no pueden sobrevivir. Y también de algunos cultivos andinos. Así que probablemente haya algún incremento de precios de papa, de oyuco, de oca en los próximos meses, Omar Joana. Bueno, así están las cosas. La advertencia está, la información está. Muchas gracias, querida Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Así que esperamos que de parte de las autoridades se empiece ya de una vez con las labores. Son las 6 de la mañana con 46 minutos, momento de una pausa de los anunciantes, pero volvemos. Hay, por supuesto, más información. Gracias. Gracias.